La figura intempestiva del culgurante incendiario que coloca a sus rivales en la antesala del purgatorio Averno Seguido del hombre bomba cuyas llamas incineran a los bravos del ring el campeón mundial welter Mefiso El controvertido decathlonista de la rudeza poseído de una agresiva causa que provoca alarido en el público ¡El Olímpico! ¡Feliciendo! 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 Exaltando una técnica aérea suicida y mortal Los conocedores hacen favorito siempre al Volador Junior. Un doctrinario gladiador que incursiona entre los grandes buscando un lugar. En la fama, ahí viene con su padrino, ya lo identificaron, él es místico, lo acompaña a su padrino, Fray Tormenta. Cada lance con velocidad de lince, herencia, vocación, ardor son sus atributos de El Felino. ¡No! 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 ¡No!